La verificación es un paso importante para cada socio de Ultima Business. Al pasar por la etapa de verificación, apoyas la legalidad y seguridad del sistema y obtienes el máximo provecho de él. En esta instrucción vamos a entender cómo verificar tu cuenta Ultima Business. Ingresa a tu cuenta Ultima Business y en la esquina superior izquierda verás tu estado de verificación. Ahora en la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de tu cuenta y ve a la configuración de la cuenta. Esto te llevará a la interfaz de Smart Pass. En el menú de la izquierda selecciona la sección Verificación. Rellena cuidadosamente todos los campos, nombre, apellido, sexo, fecha y lugar de nacimiento, tu nacionalidad y los datos de tu pasaporte. Ten en cuenta que todos los campos deben rellenarse con caracteres latinos. Importante, al rellenar el formulario es inaceptable utilizar símbolos como la coma en el campo lugar de nacimiento y emitido por y el punto en el nombre. Una vez rellenado el formulario, pulsa Guardar. Si tu documento no tiene fecha de caducidad, puedes introducir una fecha cinco años posterior a la actual en el campo correspondiente. A continuación, pasa a la segunda parte del cuestionario de verificación. Carga fotos de tus documentos. Tienes que subir dos archivos, una foto o escaneado de las páginas principales de tu pasaporte o documento de identidad y una foto o selfies de ti mismo sosteniendo tu pasaporte abierto en la página principal. Si parte de los datos del formulario de solicitud se encuentran en el reverso del documento, el DNI, sube una foto de ambas caras del documento. Sujete el documento de modo que se pueda ver claramente toda la información. Una vez que hayas cargado los documentos, haz clic en el botón Verificar. Ahora pasemos al siguiente paso, rellenar la dirección. Rellena cuidadosamente todas las líneas. Recuerda que debes rellenar el formulario de verificación solo con letras latinas. Después de rellenar el formulario, no olvides guardar los cambios. Si tu país forma parte de la Unión Europea, también tendrás que verificar tu domicilio subiendo documentos de verificación de dirección. Tendrás que subir una foto o escanear las páginas principales de tu pasaporte o documento de identidad. Si no tienes pasaporte o documento de identidad, bastará con una foto o escaneado de otro documento oficial o extracto de tarjeta de crédito, recibo de servicios públicos, cartas de organismos gubernamentales, documentos de seguros, extractos bancarios y facturas del teléfono. El documento debe haberse emitido al menos tres meses antes de la fecha de carga. Ten en cuenta que los documentos deben estar en formato JPEG o PNG. Si tu país no forma parte de la Unión Europea, no necesitas demostrar tu dirección. Nota, aceptamos documentos en lenguas basadas en los alfabetos latino y sirílico. Si el documento está redactado en una lengua basada en otro alfabeto, será necesaria una traducción notarial. Te informaremos tan pronto como tu cuenta haya sido verificada. En caso que tengamos alguna pregunta sobre el formulario, nuestro equipo de asistencia se pondrá en contacto contigo. Te recomendamos que revises el correo electrónico al que está registrada tu cuenta SmartPass.